El Wilson Center de CFCC presenta Ofrenda, una celebración del Día de los Muertos el 28 de octubre con nuestra entrada de 10 dólares para estudiantes. Disfrute de un impresionante viaje visual y musical a través de una de las fiestas más queridas de México, lleno de música tradicional, banda de mariachis en vivo, bailes regionales y trajes tradicionales. Ofrenda es una experiencia inolvidable para toda la familia. Entradas a la venta en wilsoncentertickets.com.